Mediante actividades de vigilancia y control en el barrio Villacastro de la ciudad de Bairdupar, se realizó la captura en flagrancia de tres ciudadanos. Ellos responden al nombre de Gustavo Hernández, Oscar Fonseca, Rafael Pérez, quienes realizaban actividad de tala de árboles sin los permisos establecidos por la autoridad ambiental. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el delito ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Los anteriormente señalados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.